Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es huevos con bechamel. La receta de hoy es una receta muy fácil pero también muy económica y con un bocado espectacular. No te la pierdas porque comenzamos. Y vamos a comenzar colocando un cazo al fuego y le vamos a añadir abundante agua. Vamos a dejar que el agua comience a calentarse y una vez vemos ya esas pequeñas burbujas que suben hacia arriba, en este momento vamos a añadir una cucharadita de sal y una cucharada de vinagre. Vamos a mezclar y estos pequeños trucos nos harán que siempre nos queden unos huevos cocidos perfectos. Ahora otro pequeño truco es colocar encima de la cuchara de la manera que me estáis viendo, así para que nos quede la yema centrada en el huevo. Voy a cocer 8 huevos, ahora en este momento tengo 6 pero me he arrepentido y luego no me he podido resistir y he añadido 2 más, entonces en total voy a cocer 8 huevos porque es una receta que nos encanta y ya aprovecho en hacer alguno más, entonces añadimos los 6, voy a por otros 2, los añadimos también y vamos a dejar que comience a hervir el agua. Ahora en este momento que ya quiere comenzar a hervir bajamos el fuego un poquito y lo vamos a dejar cociendo durante 8 minutos. Y ahora otro truquillo también muy importante para que luego se nos pelen bien los huevos es pasarlos, según ha transcurrido el tiempo, es pasarlos a agua fría. Yo en el bol tengo agua muy fría. A continuación lo vamos a cascar, vamos a romper su cáscara, ahí, la rompemos bien. Y con lo que estamos haciendo ahora lo que vamos a hacer es que se van a llenar como quien dice de agua por dentro y nos va a ser mucho más fácil el pelarlos. Vamos a hacerlo, ya los tenemos todos hechos y ahora sí comenzamos a pelar. Vamos a ir quitándole la cáscara y vais a ver que nos quedan perfectos. Con cero complicación. Ahí lo limpio un poquito. Y ya lo tenemos. Mirad como nos queda. Nos queda perfecto. Me quedo haciendo el resto y ahora estoy con vosotros. Una vez ya los tenemos listos todos los huevos, ahora a continuación vamos a preparar la bechamel. En una cacerola vamos a añadir 50 mililitros de aceite de oliva y 100 gramos de mantequilla. Vamos a dejar que la mantequilla funda. Y una vez ha fundido la mantequilla le vamos a añadir 170 gramos de harina de trigo común, la que tenemos en casa. Vamos a cocinarla. Y cuando ya la tenemos bien cocinada, que no nos sabe a crudo, ahora en este momento vamos a añadir 800 mililitros de leche entera. Pero como yo esta vez no la tengo caliente la leche, la vamos a añadir ahora un poquito para integrar bien la harina. Y luego le añadiré el resto. Vamos a añadir sal, pimienta y nuez moscada a nuestro gusto. Comenzamos a mezclar, pero ya lo vamos a hacer mejor con unas varillas. Entonces limpio la paleta, me cojo las varillas y ahora sí nos toca el mezclar muy bien. Cuando ya hemos integrado la harina con la leche, añadimos el resto de la leche que habíamos reservado. Y ahora en este momento vamos a añadir 100 gramos de queso, queso rallado, el queso que tengáis en casa. El mío por ejemplo es un queso manchego. 100 gramos de jamón serrano. Y 100 gramos de chorizo. Si a vosotros os gusta otro tipo de friambre, perfectamente lo podéis cambiar. Vamos a mezclar. Hasta formar nuestra bechamel. Y aquí sí nos tocará hacer un poquito de brazo. Vamos mezclando. Hasta que se nos quede una bechamel perfecta. Y mirad, ¿veis? Ya la tenemos. Pues ahora, así caliente y todo, según la tenemos en el cazo, vamos a comenzar a rebozar los huevos. Limpio un poquito las paredes. Y tan fácil como coger el huevo. Añadirle bechamel de la forma que me estáis viendo por encima. Lo cogemos. Vemos que quede bien rebozado por todos los lados. Y lo llevamos a una bandeja. Donde luego lo vamos a dejar que cuaje. Esperad, que me lo voy a colocar de otra manera para que lo veáis mejor. Mirad, añadimos el huevo. Rebozamos con la bechamel como habíais visto anteriormente. Que quede bien rebozado por todos los lados. Aunque luego le vamos a dar una segunda vuelta de bechamel. Para que nos quede una capa más gruesa. Ahí, cogemos. Lo añadimos a nuestra bandeja. Y este mismo paso vamos a hacerlo con el resto de los huevos que hayamos hecho. Una vez ya los tenemos, ahora con una cuchara, yo creo que voy a ir a por otra porque me va a ser más fácil. Nos ayudamos con dos cucharas. De nuevo volvemos a coger el huevo. Lo volvemos a pasar por la bechamel. Y así le daremos una segunda capa. Y el bocado aún será mucho más jugoso. Y no os importe como os quede ahora. Luego al final nos quedará aún más bonito porque le podremos dar forma. Este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los huevos. De nuevo vamos a volver a rebozar. Es muy fácil. Y una vez ya los tenemos todos, los vamos a llevar a la nevera. Hasta que veamos que han cuajado por completo y los podemos luego rebozar. Y con la bechamel que nos ha sobrado, aquí no se tira nada. Luego la vamos a aprovechar y hacer unas deliciosas croquetas. Una vez ya los huevos han cuajado, ahora a continuación vamos a rebozarlos. Y yo tengo aquí harina de trigo, dos huevos y pan rallado. Los huevos, los huevos los vamos a batir. Una vez ya los tenemos batidos, vamos a comenzar a rebozar nuestros huevos. Vamos a ir cogiendo con mucho cuidado, ayudándonos de una espátula, una paleta. Lo vamos a pasar primero por harina. Quito esto para tener más espacio. Pasamos por harina, le damos un poquito de forma. Cuando ya lo tenemos, le pasamos por el huevo. Y por último, por el pan rallado. Vamos con mucho cuidado, ya que está súper tierno. De nuevo, como sabéis que me gusta darle una segunda capa que nos quede luego más crujiente. Lo pasamos por el huevo. Y otra vez ya por el pan rallado. Y ahora ya sí, lo vamos a dejar bien bonito. Le rebozamos bien. Le damos forma. Aquí pide un poquito más de pan. Y ya lo tenemos. Este mismo paso vamos a hacer con el resto de los huevos. Vamos con el segundo. Y aquí ya los tenemos todos. Ya están listos para freír. Pero antes vamos a hacer las croquetas. La masa de la croqueta ya la tenemos también fría. Y de nuevo vamos a coger una cucharita. Para coger una porción. Lo pasamos por harina. Por el huevo. Y por el pan rallado. Le damos forma. Y de nuevo le damos la segunda capa. De nuevo le pasamos por el huevo. Escurrimos bien. Y por el pan rallado. Le damos forma. Y aquí tenemos la primera. Pues me quedo haciendo el resto y ahora estoy con vosotros. Mirad. Estas son todas las que nos han salido. Pero yo no las voy a utilizar ahora. Las voy a congelar. Os voy a freír un par de ellas para que veáis como quedan luego por dentro. Comenzamos a freír y ahora a continuación colocamos una sartén al fuego y le añadimos abundante aceite. En mi caso es aceite de girasol. Vamos a dejar que el aceite esté bien caliente. Y una vez ya le tenemos bien caliente comenzamos a freír los huevos. Los pasamos con mucho cuidado. Y los vamos a dorar por ambos lados. Una vez ya los tenemos sacamos a un plato que yo le he colocado una servilleta. Un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Ya los tengo todos. Ahora a continuación voy a hacer un par de croquetas para que veáis como nos quedan luego por dentro. Ya que en la receta de las croquetas se me olvidó a mí abrirlas para que vierais lo jugosas que quedan. Es la misma bechamel. Y vais a ver lo jugosas que quedan. Las demás las vamos a congelar porque como esta vez no las necesito. Ahí en el momento que las necesitemos las sacamos. Sacamos de la sartén. Habéis visto es súper rápido. La tenemos. Os corto el huevo para que veáis como nos queda. Como cruje al cortar. Un bocado súper jugoso. Y mirad, veis. La yema nos queda como lo hemos cocido de la forma que os he comentado antes. Nos queda justo en el centro. Y ahora os voy a cortar la croqueta. No, la voy a partir mejor. La voy a cortar con el cuchillo. Para que veáis lo jugosa que nos queda. Mirad. Queda súper jugosa. Y así nos queda también el huevo. Queda un bocado espectacular. Una receta que os recomiendo. Y así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos. Y así la hemos presentado. Y así la hecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.